Sí, es verdad que hay un documento firmado por los trabajadores de acá y justamente ese documento ahora no es que yo denuncie algo y sin pruebas. Entonces ya Lima les está pidiendo pruebas, porque tú no puedes denunciar sin pruebas. Entonces por eso nosotros estamos tranquilos, por eso hemos recién esperado este momento para... ¿Qué es lo que dice el documento de los trabajadores? Que no es la primera vez que hacen ellos, sino cuántos directores o secretarios han habido acá. Sí, bueno, se están hablando de acoso laboral, de que se les maltrata y eso no es verdad. Entonces ellos tienen que tener pruebas, pero si mandarlos a hacer su trabajo es acoso laboral, ordenar la casa, como se dice, darles algunas responsabilidades que no se les daba. Entonces cuando se ordena la casa, si eso es acoso laboral, yo creo que sí estamos haciendo acoso laboral, ¿no? Pero queremos que hagan las cosas bien, nada más. Eso es la autofobia de la función. Ahora se dice que no tiene la capacidad Gisela para asumir esa responsabilidad. Yo quiero decirles que Gisela, quisiéramos tener 10 Giselas en realidad, porque a veces Gisela hace de contadora, hace de secretaria, hace de administradora, porque ella no es la administradora. Claro, pero no se discute, profesores, su capacidad, que yo puedo dar fe. Los colegas también creo que en esta parte sí. El problema es el procedimiento y las formas que como se le dio la... Ha habido observación de parte de la economía. Eso es lo que quería decir, ¿no? Ella es encargada, no es la administradora. Y para ser encargada ya va a cumplir cerca de cuatro años. ¿Por qué? Porque ha sido eficiente, ha sido cumplida, ¿no? Ha hecho su trabajo como debe de ser. Entonces, y para eso se ha capacitado. ¿Y esa encargatura está dentro del procedimiento de ley? Sí, está en la ley. La norma lo permite. Porque hay meritocracia. Entonces, tú vas ascendiendo. Así como ella, tenemos a la profesora Gloria, que también está mencionada en ese documento. Ella es profesora de educación física titular también. Estuvo en mantenimiento acá. Y por sus méritos también está ahora haciendo otros encargos. Y también la mencionan allá, ¿no? ¿Cuál sería el trasfondo en todo caso, profesor? La verdad, este... La verdad que no sé cuál sería el trasfondo, ¿no? Este... No sé si no le gusta trabajar. O no le gusta que los controlen. Porque siempre hay que controlar, ¿no? O sea, se les pide... ¿Es la primera vez que sucede un episodio como este? Se les pide información a veces que pasa en los complejos y ellos no saben, ¿no? O hay fugas y ellos no saben, ¿no? Entonces, a veces cuando vamos, oye, te está saliendo el agua. Y acá tenemos que tener ecoeficiencia, ¿no? Entonces tenemos que ser eficientes en eso. Ahora se está pagando menos agua porque estamos controlando el agua. Antes se soltaba el agua y se gastaba el agua como si nada. Se pagaba 20.000, 25.000 soles de agua. Eso no puede ser posible. Había descuido. Había descuido. Entonces se les ha dicho, ¿no? Bajo responsabilidad. Que no haya ninguna fuga. Se han arreglado todas las fugas. Las personas que han firmado el documento, ¿han venido a conversar acá con usted en su despacho? ¿Quién lidera realmente? La verdad, no sé quién está liderando esto, pero como le digo, nosotros mañana tenemos una reunión en Lima porque hemos pedido nosotros una reunión con el presidente central. Así que nos estamos reuniendo justamente para ver todos estos temas, ¿no? Todos estos temas para limar asperezas, como se dice, pero siempre con la conciencia tranquila de lo que estamos haciendo, un trabajo eficiente como siempre. Acá hemos mejorado en recaudación, hemos mejorado, se paga menos luz, como le digo. Hay mayor recaudación. Somos una de las regiones que recauda más sin tener fútbol profesional, porque otras regiones tienen fútbol profesional. Nosotros sin tener fútbol profesional somos los que estamos recaudando mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque justamente hemos trabajado para ello, ¿no? Para ello, para que haya mayor ingresos y para que todo esté bien. Acá está mejorando. No hemos mejorado en lo que es infraestructura, porque no está ahí nuestra potencia. Pero en lo que es masificar el deporte, promocionar el deporte, en ese aspecto estamos... Profesor, ¿van a haber algunos cambios luego de esta denuncia pública que se ha hecho y la observación también? Bueno, vamos a conversar siempre. Nosotros estamos llenos a conversar con todos los empleados, con todas las personas de acá. Acá todas las personas que han venido siempre han tenido alguna respuesta positiva o negativa, pero siempre tratamos de apoyar. Gisela está encargada y cuando es encargada no es que le suben el sueldo. Gisela gana el sueldo mínimo, igual que todos los trabajadores de acá. Y hace, como le digo, de administradora, de contadora, de secretaria, está comprometida con esta institución, con los valores de la institución. Que es, ella está sábado, domingo, feriado, todo el día, ella está en la exposición del IPD. Cosa que a veces otro empleado no lo hace. Ellos no trabajan acá de lunes a sábado o viernes y ya no quieren, pero ella se pone la camiseta y está todos los días. Profesor, pero realmente están trabajando, porque hemos observado que todavía algunas instalaciones están abandonadas. ¿Qué hace realmente? ¿Hay información? ¿Los trabajadores los están evaluando, los están monitoreando? ¿Si cumplen con su trabajo antes de cumplir con el pago? Sí, nosotros, como le digo, hemos hecho algunas, hicimos algunas mediciones para saber qué podían hacer ellos, qué no podían hacer. Entonces, ya se les ha dado por tareas, entonces ahora están trabajando por tareas. Antes no se trabajaba así, entonces algunos trabajaban, otros no, pero ahora sí, todos están trabajando, como debe ser. Pero como le digo, las infraestructuras todavía no las podemos mejorar. Eso, ustedes saben que venimos de una pandemia, venimos de un conflicto social, tenemos cinco presidentes ya. Entonces, eso ha sido muy difícil sobrellevar esto, ¿no? Entonces, tenemos algunas conversaciones para hacer algunos convenios con el gobierno regional, con la municipalidad de Chincha, la municipalidad de Ica. Esos también están en Lima y todavía no se les da solución, con algunos institutos, con Juan XXIII que tenemos convenios, con el COA que tenemos tratando de hacer un convenio, para que esto mejore, ¿no? Entonces, pero son tan buenos burocráticos que esperemos que se solucionen estos pensamientos.